¡Buenos a todos, vicorexicos! ¿Qué tal? ¿Cómo va ese día? Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de culturismo. El día de tu programa de culturismo, donde vas a ponerte día al día de toda la actualidad del culturismo, vaya lío. Empezamos bien el vídeo. Y nada, bienvenidos una semana más, espero que os mole. Os recuerdo que, si queréis ver el vídeo al doble de velocidad, ¿vale? Solo tenéis que darle a la configuración, le dais a velocidad x2, y de esa forma lo veis en la mitad de tiempo. Y, por otra parte, si queréis ver de qué vamos a hablar en el vídeo, en la descripción tenéis en los tramos, según la duración y según el tema que vamos a tocar, para que veáis solo las partes que más os interesen. Sin más dilación, empezamos el programa de hoy y vamos con la sección de noticias. Hay poquitas, pero son contundentes. Aquí tenemos ya la fecha del Rumanía más que el Muscle Fest Pro, ¿vale? El Rumanía Pro, básicamente. Que ya tenemos fecha que va a ser en el fin de semana del 12 al 14 de noviembre de este año, en Bucarés. Así que ahí lo tenemos. El año pasado, pues, hubo una muy buena participación y cada vez está más en auge este campeonato. Aquí tenemos también campeonatos Men's Physique, ¿vale? En este caso tenemos el dictado del Wasatch Warrior Pro, que es hoy, bueno, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero para mí es hoy, día 17 de abril, ¿vale? Tenemos aquí a los competidores. El dictado completo, Erin Banks, que es un fuente contendiente que lo vamos a ver hoy en su totalización, que fue el que quedó segundo en el Houston Tournament of Champions. Lyndon Moore, también buen competidor. George Brown, el actual campeón. Y siempre está en el top 10 en Mértero Olimpia. Roderick Chesnier, que también fue noveno en el último Mértero Olimpia. El francés, Gary Cooper, también muy bueno. Drew Cullen, Ruben Glass, Brett Mario. Ruben Glass y Brett Mario también estuvieron en el Houston Tournament of Champions. Robert Johnson no le conozco. Leon McKessy tampoco. Seguimos. Jailer Oys, que también era el que se debatía que si era natural o no natural, ¿no? Corey Morris, también un aspirante muy serio a llevarse también el campeonato, que también estuvieron en el Houston Tournament of Champions. Y tendremos también a Jamie Ertuar y Philip Thomas, así como los más fuertes y más potentes en principio. Luego también tenemos el Legends Pro Men's Physique del Muscle Contest, ¿vale? Donde tenemos también competidores que han competido recientemente. Se va a celebrar el mismo fin de semana, pero en otros sitios, en otro campeonato. Que también han competido en el Houston Tournament of Champions, como Omar Bautirta, Kyler Crawford, tenemos también a Emmanuel Hunter, también tenemos a Thomas Gantz, y así también más punteros. Antonio Smuggers, que sí que no ha competido recientemente, pero vuelve de nuevo a la competición y es un serísimo, serísimo, aspirante. A su vez, como también Brian Taylor. Estas son mis apuestas para estar ahí arriba fuerte, así que nada, os mostraré los resultados en cuanto estén disponibles en futuros programas. Bueno, os voy a enseñar diferentes pros que han salido en recientes campeonatos, se acaban de conseguir su estatus de IFBB Pros. ¿Vale? Este ya os dije que estaba cantado en Rusia, que se iba a llevar la Procar. Y fijaos qué puto físico. Ahí os dejo su perfil, para que entréis, le bicheéis. Y la verdad es que es una auténtica pasada el físico. Este fue el físico mostrado, nuevo pro. Una locura, una locura. Nuevos pros, también aquí en la categoría Classic Physique. Un gran físico. Tenéis ahí también su perfil, por si queréis echarle un buen virtazo. La verdad es que tenemos muy buenos pros, que se han hecho pros en esta semanita. Así que muy bien, en la última semana. Bueno, empezamos con la sección de actualización de atletas en su estado físico actual. Aquí tenemos a Mike Sommerfeld, ¿vale? Categoría Classic Physique. Vamos a ver de todas las categorías masculinas de Deontree Campbell, que es también categoría Classic Physique. Ha sido top 10 este año en el Mértero Olimpia. Vamos a verle o bien en su fase de volumen o en su fase actual de preparación para campeonatos, ¿vale? A estos atletas. Aquí tenemos a Diego, Diego Classic, que para mí, como ya os he dicho en otras ocasiones, es un magnífico posador. Y se ha hecho pro recientemente, está preparando su debut como pro. Y cuando digo que es un magnífico posador, aquí podéis ver a lo que me refiero. No voy a poner la música por temas de copyright, etcétera, pero baila el compás y es un cisne posando. Es una locura. Junto a Brion Ansley, Terence Ruffin, es probablemente de los mejores posadores que ayer ahora mismo en la categoría a nivel profesional. Así que muy bien. Veremos su debut como pro. Este es su estado actual, en 86 kilos. Así que nada, veremos si prontito anuncia fecha. Bueno, aquí tenemos a nuestro Ángel Calderón haciendo unos entrenos de mordedores de hombro que también, en este caso, nos han mostrado su estado físico actual. A ver si este año escala algún puestecito más en el Mértero Olimpia, categoría 212 libras. Aquí le tenemos en su estado actual en fase de volumen preparándose para el año que viene. Bueno, para este año, para el Mértero Olimpia 2021. 107,5 kilos. Una pasada. Categoría 212 libras. Ángel Calderón. Bueno, seguimos con más. Worsi Christian, también le tenemos ahí. A 14 semanitas del Portugal Pro. Tenemos también a James Hollinshed a las manos de Patrick Tour, que sigue en su fase de volumen preparándose para el Mértero Olimpia 2021, que ya está clasificado. Tenemos también, en este caso, bueno, no recuerdo su nombre, me vais a perdonar porque es que descubro atletas cada semana. Es una locura y a nivel profesional, tanto a nivel profesional como a Mértero, son muchísimos. Aquí le tenemos a 14 semanas, no recuerdo mal, del Puerto Rico Pro, 14, unas por ahí, por ahí, más o menos, algo aproximado. Este es su estado actual y bueno, tiene tiempo todavía para prepararse, a ver si va pillando punto y iremos viendo su evolución. Bueno, seguimos. En este caso también, Mike Sonkombiak, que va también a la categoría Classic Physique, en este caso, para el Wasatch Warrior, pero no Men's Physique, sino categoría Classic Physique. Ahí lo tenemos, es ya inminente, así que ese es su punto actual. Tenemos aquí a Max Charles, que nos muestra esta foto del palo centrando al gimnasio. Yo con el flotito aquí, como siempre, siempre voy con la comida alta a la boca. Son 4.500 calorías las que estoy consumiendo. Bueno, Martin Fitch, que también nos muestra su estado actual, todavía no ha anunciado fecha de campeonato. Tenemos a Lucas Coelho, también, a las manos de Frank Erping, categoría 212 libras y este es su estado actual. A 12 semanitas del campeonato Cali Pro, pero en este caso, el de Colombia. Aquí le tenemos, haciendo también posing en el gimnasio. Ahí, el doble bíceps. La verdad es que ya hemos visto estas poses, básicamente, en las fotos. Así que voy a añadir un poquito más de rapidez y fluidez al vídeo para que veamos simplemente no las transiciones, sino simplemente las poses montadas, aunque las hemos visto, como digo, en fotos, pero para mostraros lo máximo posible. Aun así, si queréis ver bien las transiciones, si queréis separar bien, pues entraís simplemente en el perfil de su Leo, en este caso, y las publicaciones que os voy mostrando podéis seguir a todos. Debeis seguir a todos. Sobre todo a Fernando Rollo, a Robert Ospedales y a mis colegas de Who is the best bodybuilder, BB, ¿vale? Who is the best BB. Bueno, aquí le tenemos que la verdad es que es una pasada, fijaos qué cinturita más fina, está apretándola muchísimo y el abdomen muy controlado además. La verdad es que tiene tiempo y puede dar muchísima guerra y a las manos de Frank Erpink, fijaos aquí cómo se le compacta la cintura, es una locura, se le ve esa forma de V muy, 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 muy bien. Veremos a las manos de Frank Erpink de qué es capaz. A siete semanitas del Titan Open, la categoría Classic, aquí tenemos Arte Bigardo y Arte Bicharraco. Veremos por qué sigue afinando muy bien, el punto es increíble y aquí tenemos una publicación de la mujer de Phil Heath, ¿vale? En este caso la traigo de manos de Robert Ospedales, hablándonos un poco acerca de que es muy difícil corregir la sección media de una persona que durante tantísimo tiempo ha estado sufriendo por mucho estrés, problemas de gastrointestinales, donde la microbiota, esas bacterias intestinales que tienes ahí dentro, están constantemente fermentando y en sobre excesivo trabajo, pues al final ha hecho que todo esto, más además lo que es la cirugía que sufrió Phil Heath y demás por la hernia humilical, pues al final hizo que su sección media quedara un poco bastante destrozada, ¿no? Y aún así ellos no se rinden, su mujer además nos muestra esta foto, nos explica un poquito de su situación, todo el estrés que ha llevado con esta situación y cómo lo está trabajando y no se rinde Phil Heath y parece que está corrigiendo bastante. Aquí veremos un pseudo vacío abdominal o trabajándolo que con todo esto veremos si Phil Heath consigue recuperar la sección media o al menos hacerlo lo mejor posible para que vuelva a ser el de antes y pueda seguir ganando campeonatos y dando guerra que eso es lo que queremos ver, sobre todo, espectáculo. Víctor Ramírez, ¿vale? Categoría Men's Physic, aquí le tenemos que a este hombre sí le queda muy bien el vacío abdominal y ya veis, se tiene todo el potencial para meterse en la categoría Open directamente. Fue Patrick Moore que nos ha mostrado en un WS de Posing, ¿vale? que ha hecho últimamente pues su estado actual que es este y bueno, nada mal para estar en fase de volumen así que a seguir, a seguir metiendo carne y a seguir mejorando. Bueno, Jartin Mackey en este caso también nos muestra su estado actual. Tenemos además aquí, bueno, Joe Mackey que no confundir con el anterior, ¿vale? Que aquí tenemos en su condición actual y además aprovecho para daros la noticia porque ha empezado a trabajar con el mismo equipo que lleva a Big Ramy, ¿vale? Chad Nichols por la parte de la nutrición, la farmacología, etcétera y Dennis James a nivel de entrenamiento. Ojo, con Joe Mackey, ¿vale? Bueno, tenemos aquí Peter Clanser que parece que está preparando su regreso a las competiciones así que estaremos atentos ese es su estado actual que ha mostrado al igual que lo hace también en este caso Hirtan de Longo Hirtan de Longo ¿vale? Que después de esta fase de volumen tan verde y tan salvaje que está haciendo veremos las mejoras que ha implementado este año y aquí os dejo su condición actual. Ole Kripji el ucraniano categoría 212 libras que nos muestra también su estado actual en fase de volumen y seguimos con Corey Chris que nos muestra su estado actual y está planeando hacer su próximo show fijaos que ensigue la espalda para estar todavía a tiempo porque hasta agosto de septiembre nos plantea competir y está en muy buena condición así que bueno estaremos pendientes siguiendo su evolución y a ver qué nos va diciendo Dwayne Cuamina también una condición brutal no me extrañaría que compitieran no sé dentro de 10 semanas o una cosa así en algún campeonato 10-12 semanas porque está muy bien está muy muy bien así que ojito veremos si nos va a Chicago Pro de nuevo ya estaremos ahí pendientes así que contando African Esparta Green que sigue también mejorando su condición y afinando a ver si por fin nos anuncia ya el campeonato fecha de campeonato y qué campeonato va a participar Charles Griffin que nos muestra una condición brutal brutal yo creo que ahora mismo es la mejor condición física que ha tenido en su vida y bueno no ha dicho nada acerca de competiciones por el momento pero no me extraña verle en Chicago por ejemplo en Chicago Pro bueno una buena noticia Branch Kang vale en este caso Chen Kang Branch es un apodo que le dicen porque sus piernas son como las de Branch Warren o muy parecidas por eso se lo apodan así bueno quedó hace dos años quinto en la categoría Clásica en el Mierta Olimpia y de repente desapareció el atleta chino y tiene un potencial brutal y parece que vuelve a la carga así que veremos si este año plantea de ir de nuevo al Mierta Olimpia Jeremy Buendía dice que no está nada cómodo con cómo se ve que hay días que se ve muy flaco hay días que no sabe cómo se está viendo pero bueno que está teniendo muchísimos problemas hernias a varios niveles a nivel cervical a nivel discal con lo cual en la espalda baja y dice que tiene días en los que se ve bien días en los que se ve fatal y que está siendo un momento muy duro porque no ve el momento de volver a la competición y nos muestra su estado físico actual simplemente para hacernos eco de ello y tenemos una grandísima noticia por fin por fin por fin Sergio Oliva Jr. ha dicho en qué campeonato va a competir viéndose condición actual que es esta precisamente esta es una comparativa con Hunter Labrada porque va a competir contra él en el Chicago Pro dentro de 16 semanas Sergio Oliva Jr. por fin por fin y esta es su condición actual ojito porque es muy probable que se lo lleve pero antes vamos a detenernos con Hunter Labrada que nos muestra su condición actual vale muy 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 bien va a ser un contendiente jodidamente duro de batir en el Chicago Pro sin duda y tiene todas las papeletas bueno para ganarlo o para estar en el mínimo en el top 3 o sea que ahí lo dejo bueno nos dejan también aquí Fernando Arroyo una comparativa de Sergio Oliva Jr. en su último campeonato en el Classic 2020 y Hunter Labrada en el Invertido Olimpia 2020 para que veamos más o menos nos vayamos haciendo una idea de lo que va a ser este duelo en el Chicago vale en el Chicago Pro así que bueno para que nos hagamos una idea y más o menos ya vayamos ahí haciendo nuestras apuestas vosotros con quién vais yo diría que Sergio Oliva Jr. no sé ya me decís vosotros en los comentarios Ekin Williams vale aquí le tenemos también se ha especulado esta semana si va a acabar compitiendo en el New York Pro y él mismo ha desmentido ese rumor y ha dicho que no que no se lo plantea y esta es su condición actual veremos si anuncia campeonato en brevas tenemos aquí también a Lumberjack que fijaos que condición más buena porque fijaos aquí como se alertaría el glúteo así que brutal categoría Classic fuera de temporada en fase de volumen al igual que también Ian Valier vale el canadiense uno de los tops del Meteor Olimpia ahí le tenemos en su fase de volumen actual esta foto no me queda muy clara si es realmente actual y lo dudo pero bueno la ha publicado recientemente Brandon Curry que es el actual subcampeón del Meteor Olimpia y campeón del año pasado con lo cual de 2019 así que bueno os la dejo por aquí sin más y especularemos si es de ahora pues sale muy bien vale Tomás Tabashar que nos muestra también su condición actual en 115 kilos veremos si al final 212 libras Open porque ha estado ahí titubeando mucho con esa decisión el que está claro que sí que es de 212 libras es Dan Christian que nos muestra a las manos de Patrick Tour su condición actual y de momento no ha anunciado campeonato pero no me extrañaría que dentro de poquito lo dijera así que estaremos pendientes Seth Feroz que no que no va a competir vale por el momento al menos pero nos muestra su condición actual vale 212 libras ha sido su categoría Madelman categoría Classic que nos ha mostrado unas fotos ahí con su chica divirtiéndose un poco y de esta forma podemos hacernos eco de lo que sería su estado actual de cara a buscar la clasificación para el Vértigo Olimpia 2021 verte año nuestro Madelman nuestro español así que nada ahí os lo dejo Jeremy Potvin Men's Physic también uno de los grandes del Vértigo Olimpia este año top 5 si no recuerdo mal exactamente Brady King categoría Classic Physic a 14 semanas y media aquí en estas fotos del Chicago Pro y bueno veremos porque yo os digo que este tío cuando bueno cuando quite el pelo corporal el porcentaje gracias a Barucín muchísimo pero además cuando condiciona y se levanta Arima cambia la hostia bueno tenemos a Jonathan Withers aquí en 270 libras Quadzilla Quad de Cuadrices para quien no entienda el chiste vale y creo que sobran las palabras de por qué se le apoda así es una locura bueno en su fase de volumen así que hay os lo muestro sin más y tenemos también a Samson Dauda vale en fase de volumen en este caso con mejor condición que Jonathan Withers a las manos de John Meadows vale grandísimo preparador os recomiendo que si os mola mucho el entrenamiento le eches un virtuazo a su metodología de entrenamiento a su canal de YouTube etcétera que os va a molar muchísimo su idiosincrasia a nivel de entrenamiento y aquí nos muestra pues eso Samson Dauda su estatal actual a ver si prontito también anuncia fechas de campeonatos porque este año viene a darlo todo y a reclamar aquello que el año pasado no pudo conseguir por tantísimos problemas que nuestro amigo Covicho Dorsal19 nos ha provocado gracias bueno tenemos aquí también para que nos hagamos una idea del estado físico actual de uno de los grandes también del Mertel Olimpia vale este sí que ha sido top 6 y top 5 me estoy confundiendo ahora con Jeremy Poplin pero bueno Andrey Dew vale o Andrey Lincoln aquí nos muestra un poco de entrenamiento de hombro y en este vídeo que os voy a mostrar a continuación sí que nos muestra su estado actual tal cual ahí a pelo sin camiseta en plena fase de volumen también le tenemos a las manos de Honey Rambo vale es un men's physique de los super masivos es que realmente están todos masivos los que están ahí arriba ya vale es lo que tiene que al final la categoría no tenga ninguna limitación de peso que cada vez son más grandes son más grandes y más grandes así que bueno ahí tenemos a Andrey Dew que la verdad es que se le ve espectacular para estar en fase de volumen es una buena condición y se le empieza a ver también que empieza a ganar tamaño con lo cual muy 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 bien sí señor Andrey Dew veremos este año porque pinta uno de los que pues si sigue al ritmo al que va a acabar siendo uno de los campeones en Víctor Olimpia vale con lo cual veremos ahí vemos con Andrey Dew bueno también tenemos a Dani Karagovic que le tenemos ahí también en su fase de volumen en 268 libras de acuerdo en fase de volumen como digo y tenemos aquí también a Bo Lewitz que le tenemos ahí también ahora mismo con una condición brutal así que veremos y también dentro de un poquito anuncia fecha de campeonato no me extrañaría verle en New York en el New York Pro no creo pero quizá en el Chicago Pro casi que es probable ya veremos ya veremos bueno también condición actual de Tommy Clark que me extraña que no se presente en el Wasatch Warriors ni en el Muscle Contest en Legends en Miss Physique pero bueno nos muestra su condición actual porque ha estado en el Hurton Tournament de Top Champions compitiendo pero bueno supongo que por la posición que ha quedado a lo mejor no ha quedado del todo conforme y estará buscando replantear un poco el trabajo no lo sé en cualquier caso esta es su condición actual categoría Men's Physique bueno tenemos a Andrea Mochila ¿vale? otro coachila de la vida fijaos ¿vale? aquí tenemos al italiano que si no nos bailaban las fechas la última vez que nos informó todo indicaría que iría al Portugal Pro dentro de unas 12 13-14 semanas una cosa así exactamente ¿vale? tenemos a Kerry Bayo también categoría 212 libras no ha anunciado fechas de campeonatos pero su condición es muy buena y aquí tenemos a Erin Banks que compite este mismo fin de semana hoy vosotros no sé cuándo veréis el vídeo pero hoy 17 de abril compite en el Wasatch Warriors Pro categoría Men's Physique y fue segundo en el Hurton Tournament of Champions así que es uno de los contendientes a poder ganar y ganar la clasificación directa para el Mierter Olimpia 2021 veremos qué ocurre dentro de dos semanitas es el Pittsburgh Pro y se van a matir dos grandes el top 2 y top 3 en este caso Kyron Holden es el top 3 Men's Physique de arte de año Mierter Olimpia categoría Men's Physique Kyron Holden contra Raymond Edmonds ojito porque va a ser una locura y a Kyron se le ve brutal pero brutal así que va a ser una batalla encarnizada no lo veo tan claro para para Raymond ¿vale? Thach Sabois que también va a competir en el Legends High Classic más el Contest ¿vale? este fin de semana hoy nosotros no sé cuándo lo veréis 17 de abril ¿vale? y esta es su condición muy 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 bien veremos mejor que en Hurton de hecho bueno Kimo Amari a 14 semanas también del Portugal Pro aquí le tenemos categoría Classic Physique en su condición actual y seguimos en este caso también con Max Somkowiak que lo he descubierto esta semana perdonad porque titubeé con el nombre Wasatch Warrior Show que es hoy 17 de abril categoría Classic Physique una locura una locura la condición ahí bueno tenemos a empezamos empezamos ojo vale vale vamos a hacer la introducción Indie Pro Indie Pro Indie Pro ¿os ha quedado claro? pues vamos con el Indie Pro aquí tenemos a Lenny categoría 212 libras la categoría más competitiva de Erte Indie Pro sin duda aquí le tenemos os muestro Erte doble bíceps de espalda ¿vale? que es estas fotos son a 4 semanas del campeonato en concreto pero como la última actualización que es esta que vamos a ver de 3 semanas no aparecía esa pose pues os la muestro y ahora os muestro las demás para que veáis la condición ya es una locura está peladísimo trilladísimo lo tiene prácticamente hecho ya es cuestión de afinar un poquito con cargas y descargas para que la piel se apegue más afine más y gane un poquito mejor de look y vascularización pero lo tiene hecho fijar la espalda baja una locura una locura Lenny si señor bueno Peter Castella también le tenemos aquí para la categoría 212 libras que va a ser competitiva la mejor la más competitiva del Indie Pro en Indianapolis lo he dicho ya que va a ser la más competitiva 212 libras ojito Peter Castella fijaos que locura la condición muy 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 bien sí señor fijaos que porra la condición es increíble eso es ahí le tenemos en el size chest la vascularización el pecho bastante denso sí que está un poco descargado pero bueno es normal pero cuando pargue veréis que show bueno tenemos a John G. Wett también categoría 212 libras ya mucho mejor la sección media vale más en su tónica general de otros años a nivel competitivo los glúteos muy bien arteriados muy buena condición es una locura es una locura fijaos aquí cómo se le parte el pectoral en todos los aspectos muy 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 bien aquí le tenemos también en vídeo directamente la sección media ya mucho mejor hace un par de programas decía que no me terminaba de convencer que había como algo raro quizás seguramente tuviera un poco de retención por algo de estrés que estuviera pasando y demás que se puede destrozar un físico lo que es la coerción del estrés el caso es que parece que sí que ha afinado mucho mejor fijaos la condición la vascularización perdón es una locura va muy muy bien John G. Wett y esta vez sí que le veo todavía ir aspirando mucho más alto que hace un par de semanas por ejemplo ahí con ese vacío abdominal muy bien también muy muy bien John G. Wett este Indianapolis Indy Pro de Indianapolis pinta muy bien Dorian Highwood categoría abierta en este caso a tres semanitas esta actualización mucho más fino que en las actualizaciones anteriores la sección media muchísimo más despejada mucho más limpia menos dilatación ya incluso se ha afinado más la cintura se ha compactado con lo cual eso refuerza mucho más esa forma en V ahí tenemos aquí los quadriceps que es verdad que no se ven muy bien pero quizás es un producto más de las luces que otra cosa porque no se ven bien las inserciones pero la condición se ve que está mejorando bastante a ver el glúteo a ver si se alertaría yo voy viendo ahí cada detalle sigo pegándome aquí el glúteo como veis es lo que tiene haber comido perdón y fijaos si, si, si el glúteo ya mucho mejor ahí veis como hace la bandera así que bien, bien esa es muy buena señal y incluso alguna vena por ahí con lo cual muy bien y la sección media muy compacta muy apretada así que muy bien yo creo que Dorian Highwood aquí va a sacar su mejor versión hasta la fecha a nivel de condición sí señor su mejor condición física sin duda diría así que y todavía ha adaptado tres semanas con lo cual brutal sí señor vamos a ver que nos sigue trayendo y nada os seguiré mostrando muy muy bien Nathan Epler otro que está cogiendo un look fijaos ese sombrero 3D esa cintura tan compacta la verdad que brutal brutal muy muy bien la verdad que le veo muy bien nada que ver con como empezó la preparación en absoluto va a dar guerra tenemos aquí también aquí a ah de 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 lewis perdón que va peladísimo ya va muy muy bien la proporción es brutal es que está bendecido por los dioses a nivel de proporción y lógica bueno la espalda baja tiene un desarrollo increíble la condición es muy buena y vamos a ver de lo que es capaz porque le vamos a tener ahí fuerte peleando noel Adame vale que es uno de los content inter también del indie pro que no estas fotos no son actuales esta es de su última participación en el chicago pro 2020 y su último campeonato y también el último campeonato de de tri lewis en este caso el inverter limpia 2020 vale el frenado rollo nos trae esta comparación para que veamos más o menos que nos podremos encontrar de ellos en unas semanitas en el indie pro y para que más o menos nos vayamos haciendo a una idea vale así que nada hagan sus apuestas señores tenemos aquí sé que son muy pequeñitas lo siento pero es que el vídeo es así es lo que nos han mostrado como última autorización Samir Trudy que ya vamos a introducir también al new york pro porque estos atletas que vamos a empezar a ver de transición en este caso Samir Trudy empezando por él van a competir en indianapolis en el indie pro pero también van a competir en tampa en el new york pro vale si es en tampa este año no es en new york es en tampa no me he vuelto loco así que bueno esto es lo que nos muestra Samir Trudy no se ve muy bien porque ya os digo o sea queda todo muy como muy lejano pero es lo último así que nos ha mostrado y es lo que os puedo traer no puedo hacer milagros tampoco vale pero bueno últimamente vemos que está afinando mucho así que esperamos ahí una muy buena participación y que dé bastante guerra Samir Trudy Sahar Caces que también le tenemos categoría también 212 libras al igual que Samir Trudy a 4 semanas del indie pro y a 5 del new york pro muy muy bien Sahar Caces ya se lo ha viendo cada vez mucho más fino y ya la cuestión de afinar afinar ya prácticamente lo tiene hecho es seguir trabajando y peleando este último mes y hacerlo hacer los deberes y seguir y a ver que sigue fijaos ahí la diferenciación de lo que es el dorsal con los redondos muy bien todas las separaciones de las tres cabezas del hombro la espalda baja ya como se separa y bien como se hertría incluso un poco aunque las luces son muy claras y él es muy blanquito de piel pero se nota se aprecia los cortes también en los isquios así que muy muy bien sí señor aquí se le ve espectacular espectacular brutal brutal seguimos aquí para que sigáis viendo más fotitos doble bícero de espalda brutal fijaos las restricciones en el glúteo la verdad es que muy bien las dos pelotas que le salen ahí en el doble bícero de espalda fijaos fijaos la espalda baja ese árbol de navidad como se hertría muy 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 bien sí señor fijaos la peculiarización va muy bien Sahara va muy 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 bien esto pinta de locos y ya terreno único exclusivo de New York Pro Austin Carr categoría 212 libras ojito con el patas que va a venir fuerte va a venir potente Marco Ruth que si Danny Yunnan que últimamente no ha estado dando noticias o yo al menos no las tengo de si va a competir finalmente o no en el New York Pro pues me da a mí que la categoría de Classic va a ser incluso en su debut como pro en este caso Marco Ruth creo que va a ser para él yo lo veo muy bien así que veremos Jortin Rodríguez categoría abierta empezamos con la trayita la categoría abierta y para mí el que va a ser seguramente el ganador Jortin Rodríguez aquí lo tenemos en su condición actual y seguimos con Hassan Mortafa nos muestra aquí el back lat spread vale con ropa un poco pero bueno y también aquí nos muestra sus grandes bíceps sus grandes porras sus grandes balas de cañón así que muy muy bien y por último nos muestra aquí también sus patas vale junto a una compañera de entrenamiento que fijaos que patas tiene bueno tanto él como ella y hablando de patas pues aquí nos traen Fernando Arroyo también una comparativa con las de Nick Walker más actuales que nos vamos a enfocar directamente ya sobre él también con Nick Walker aquí le tenemos haciendo el abdomen al Sun Zikes muy muy bien ya la condición aquí le tenemos trabajando el abdomen también de forma específica en un entrenamiento y aquí tenemos la pierna es una locura tío no tiene piel es que no tiene piel ya es que no tiene piel es que no tiene piel solo tiene músculo y venas es increíble va muy bien y bueno empezamos como no ya con Blessing para acabar con esta polémica del Nier Pro siempre que sobre todo el bíceps luego os enseñaré de curiosidades en la sección de curiosidades algo sobre ello pero bueno aquí simplemente os muestro su condición actual del bíceps vale y bueno aquí esto sigue a su rollo yo ni voy a leer o sea si queréis leerlo leedlo vosotros os metéis y coged un tanque de palomitas y disfrutad del espectáculo porque esto es como un combate de boxeo se están tirando ahí beef y mierda entre todos y es una locura bueno aquí The Who's The Vice Bodybuilder nuestros colegas a los que tenéis que seguir mis colegas decían bueno lo que os decía antes del bíceps de Blessing estamos en la sección de curiosidades por cierto estamos en la sección de curiosidades aquí nos mostraba que Michael Criso en esta publicación que acabamos de ver de Blessing le dice eso que vaya bíceps de mierda o de enano baby bíceps baby bíceps y Blessing le dice dime eso a la cara se está liando se está liando pardo ya a todos los niveles Blessing la está liando y bueno aquí nos traen una comparativa de estos dos nuestros colegas para que no sé qué pensáis quién tiene mejor porra quién tiene la porra más grande y bueno aquí tenemos también algo de lo que se ha estado hablando en la Elite Pro esta semana en si ahora Michael Criso que es digamos el esculturista más dominante de la Elite Pro si ahora va a ser sustituido por Andrew Jacket que es como el que más se está sonando para ser ahora el fuerte y más fuerte contendiente de esta federación no sé ahí lo dejo aquí en qué físico mola más no sé déjame en los comentarios y debatimos bueno aquí tenemos también en la sección en esta sección de curiosidades pues más o menos unas 600 libras que vienen a ser como 280 kilos una cosa así a 6 repeticiones ¿vale? en sentadilla y os lo traigo para que le echéis un vertazo porque es una pasada y no no tiene no tiene desperdicio es una locura y ahora que venga alguien y diga no pero es que el rango de recorrido no es completo ponte tú hay casi 300 kilos en la espalda y baja y sube 6 veces a ver a ver ojo muy muy de locos de locos muy brutal Sean Clarida cuando empezó y siendo el actual Mirtel Olimpia aquí cuando nadie confiaba en él nadie todo el mundo se burlaba de él decían que nunca sería un buen profesional ni siquiera sería profesional y aquí le tenemos Mirtel Olimpia Sean Clarida y más curiosidades aquí le tenemos junto a Flex Lewis el que ha sido el atleta más dominante de la categoría 212 libras 7 veces campeón de la categoría es decir Mirtel Olimpia 7 veces ojo junto a Sean Clarida pues cuando era más jovencito no sé imágenes ahí curiosas que os traigo de archivo y esta última curiosidad que es los inicios o creo que fue el debut no sé si como amateur o como pro creo que como amateur o cuando consiguió su carnet pero no me ha quedado muy claro de Raymond Edmonds y su físico actual o en el penúltimo Mirtel Olimpia donde se coronó con el campeonato ¿vale? ahí lo dejo no sé querer el poder chavales bueno y ya vamos con unas ronditas press de atletas amateurs ¿vale? que no me voy a entretener simplemente os lo voy dejando por aquí y si queréis indagar simplemente tendréis que entrar en las publicaciones de cada uno son atletas amateurs que bien están en fase de volumen o bien están preparando ya para futuras competiciones o para buscar ese carnet profesional o que ya están compitiendo y os he dejado también fotos de ello para buscar ese carnet profesional y están ya en temporada de competiciones aquí os voy dejando simplemente hacemos un repasito express y si queréis ver a cada uno de ellos pues simplemente entráis en el perfil en la publicación en concreto que estáis viendo aquí y hacéis un vertazo si tenéis curiosidad yo simplemente os traigo todo como siempre y eso así que nada seguimos ahí con un repasito rápido y express lo dicho no me voy a entretener muchísimo y veremos porque hay algunos que son muy punteros que de verdad que como siempre digo este por ejemplo es brutal que estaría bien que os paráis y echarais un vertazo si tenéis tiempo porque algunos pintan muy bien a futuro y son grandes promesas para ser grandísimos profesionales así que bueno lo dicho ya vamos terminando cerrando el programa así que ahí este es brutal este es otro que es una auténtica locura y estos son los mejores así que sí que os insisto que entréis en estos y les estéis un vertazo y aquí directamente con Logan Guthrie voy a pararme categoría classic así que sí ya ahí le tenemos a 33 días en concreto es decir más o menos un mes de competir y este año ya tiene que conseguir su carrera profesional sí o sí porque es una locura su físico y para acabar vamos con nuestros españoles en este caso solo os traigo el caso de Fede que está a dos semanitas de montarse en la tarima en Alicante ¿vale? y este es su condición actual así que nada hasta aquí el programa de hoy espero que os haya molado si te ha gustado pues dale like y si no pues dale igualmente que de esa forma me ayudas me motivo el canal sigue creciendo y así nos motivamos todos y me sigo motivando espero que os haya molado nos vemos el próximo domingo y ya está y si no estás suscrito pues suscríbete a la campanita para que te lleguen notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo muchísimas gracias a todos por estar ahí y como siempre a tope hostia